Beata María de Luil Martini, 1841 a 1884 Hace 120 años, en algunas revelaciones privadas, Jesús inició a confiar a personas consagradas en los monasterios y en el mundo, su plan para la renovación del sacerdocio. A algunas madres espirituales, Él confió la llamada Obra para los Sacerdotes. Una de las precursoras de esta obra es la Beata María de Luil Martini. De este gran íntimo deseo suyo, ella dijo, Ofrecerse para las almas es bello y grande, pero ofrecerse para las almas de los sacerdotes es tan bello y grande que se debería tener mil vidas y mil corazones. Daría con gusto mi vida solo para que Cristo pudiera encontrar en los sacerdotes lo que se espera de ellos. También la daría con gusto, aun si uno solo pudiera realizar perfectamente el plan divino sobre Él. Efectivamente, a solo 43 años, ella siguió con el martillo su maternidad espiritual. Sus últimas palabras fueron, Es por la obra, la obra para los sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.